Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviese ya justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonríe Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonríe Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué Contigo me aplaqué me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado ¡Oh, oh, 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 oh! Y hasta que tú llegaste Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Era nuestro momento Era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz Ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué Contigo me aplaqué me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Hola que tal princesa te quería saludar Yo también felicitar No lo puedo evitar Sé que no es tu cumpleaños Pero te felicito por lo hermosa que estás Nunca había conocido una mujer tan centrada Tan inteligente Tan inteligente Buena y bien educada Con forma de ser Maravillosa de plato Mi niña tú eres toda una diosa Pero te lo confieso Y entre tanta belleza Hay un pequeño detalle Porque a tu domino Le hace falta una pieza Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos colombien Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima Sin un defecto Tú lo tienes todo Te digo la neta Pero sin mí Estás casi completa Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos colombien Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima Sin un defecto Tú lo tienes todo Yo no te digo la neta Pero sin mí Estás casi completa Pero sin mí Estás casi completa Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal Es normal tener problemas También de sabios Es tener paciencia Cuántas veces te lo dije No hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste Sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te había sido Y yo no comprendía Más con el tiempo Logré aceptar Que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde Ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Has regresado porque no sé Y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie Que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé No me interesa No te amé Y ahora lo ves No me interesa Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós y ahora lo ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo cuando te amé Cuando te amé No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía no existes Yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo Porque tú te vas cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo Porque tú te vas cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Me está doliendo tu desprecio Me está doliendo tu desprecio No tener ni una razón de ti Por ser un tonto Hoy te he perdido Y el frío de la soledad ya lo sentí Pero este orgullo no me permite buscarte Las consecuencias las pago con intereses Y en la garganta siento un nudo que me ahoga Y las ganas de estar contigo me traicionan Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me gane Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo y de herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones pa' marcharte Pero mi corazón es terco Y yo le digo Que es demasiado tarde Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me gane Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo y de herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones pa' marcharte Pero mi corazón es terco Y yo le digo Que es demasiado tarde Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Eh, 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 eh Eeeh, eh, 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 eh ¡Gracias! Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás Le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan y me dejan cicatrices En el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas Te quité la soledad Pero no te doy compañía Que mereces algo más Y en el fondo sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea Una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa neta ya me estoy cansando Sé concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mano Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir No te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he pedado tanto por tu adiós Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mano Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y desde Chiapas a Chihuahua Así se escuchan Julio Álvarez Y Julio Álvarez Y Julio Álvarez Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he pedado tanto por tu adiós Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mano Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Dime por qué me haces sufrir Fuiste tú o fui yo Fuiste tú o fui yo ¿Quién dejó que se enfriaran las cosas? De un tiempo acá Empecé a notar Que ya no eres la misma persona Tus ojos me dicen que te quieres ir Se ve que conmigo ya no eres feliz Por eso el siguiente paso Yo lo haré por ti Me voy Me voy para que veas cuanto te quiero Aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no verte a que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Si tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas Me voy para que veas cuanto te quiero Aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no verte a que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Si tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas Tal vez me faltó mucho por darte Te agradezco por el aguante Te agradezco por el aguante Soy yo el que no supo amarte Cuantas veces no me lo pediste Querías que fuéramos felices Tú solo querías compartirlo todo conmigo Y ya ves Que te vaya bien Que te vaya bien Sé que lloraré Yo tengo muy claro Que probablemente Yo no te vuelvo a tener Sé que está mejor Decirnos adiós Decirnos adiós Y yo te prometo Ya no molestarte Que me duela el corazón Yo solo espero que algún día Me regales tu perdón Tú te mereces Tú te mereces todo el mundo Y no te lo puedo dar Y no te lo puedo dar Yo no te lo puedo dar Es un orgullo ¿Dónde? Y es un orgullo Y es un orgullo Mira, 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 mira Mira, mira Y ya ves Probablemente yo no te vuelvo a tener Sé que está mejor decirnos adiós Y yo te prometo ya no molestar día Que me duela el corazón Yo solo espero que algún día me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo Y no te lo puedo dar Dios A lo mejor soy algo peor de lo que crees O a lo mejor te equivocaste de comentarios Mas la verdad me sentí mal Pero ni modo Yo provoqué Con mi actitud En ti ese morbo Me voy de aquí Pero me llevo la experiencia De no tocar Solo admirar A una belleza Pero el consejo Que me diste Se va conmigo Con él Te voy a recordar Agradecido Y a donde quieras Que vayas Tú vas a estar En un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque Con deseo Le sabré decir que no Y a donde quieras Que vayas Yo voy a estar Eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es Mi gran amor A quien hoy está Conmigo A quien hoy está conmigo Y a donde quieras Que vayas Tú vas a estar En un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque Con deseo Le sabré decir que no Y a donde quieras Y a donde quieras Que vayas Yo voy a estar Eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es Mi gran amor A quien hoy está conmigo Y a donde quieras Y a donde quieras Y a donde quieras Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica Se agiganta mi alegría, hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido, provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Y verme en esos ojitos verdes Volcando a los caminos Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido, provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes ¡Juay, la piedra de donde viene! ¡ LORD nur написándome! ¡Si me selectrave atacado, mi amor ¡Chuay, la piedra de donde viene! Todo se termina como comenzó, solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor, llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la traición me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor El beso amor y la traición me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime por favor Dime por favor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Te daría por ganarme tu corazón Moriría, el cielo perdería Y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo De tocar las mías Anda, inténtalo Aunque quieras Por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere Que por ti se muere No sabes mentir Es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti No le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz Cuando te toca Él solo quiere satisfacción Pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Oh, 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 oh… Música Pecaría por ganarme tu corazón Moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías Anda, inténtalo, aunque quieras, por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere, que por ti se muere, no sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción, pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención de entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo No le duele si una lágrima provoca Todos los que sí O cómo te bele En la mañana Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas lo que sos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Mira como me tienes chiquitita John Álvarez Y su norteño mando, oigan Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas lo que sos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Y a mi corazón treche que te dejó Y a mi corazón lo dejas humillad tan derrotado Música Tú juegas a olvidarme y yo juego a ser que no me importa Y en este juego solamente el orgullo es el ganador Pero el orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mi no me hará el amor Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Música Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Música Que más quisiera yo que darte todo el corazón Pero tú ya eres de otra que no vale nada Y que más quisiera yo que haberte visto antes que Que tu mirada fuera a mí en las mañanas Y sin embargo sé Que cuando él se te desnuda Estás pensando en mí Que el pecado es la locura Que el pecado es la locura De seguir con él A pesar que lo nuestro es evidente Que este amor es tan potente Y tienes miedo de perderte junto a mí Y llueven lágrimas Que bajan por tu cara Que son mis lágrimas No me pidas que huya ahora de este huracán Que nos tiene por completo Hecho lágrimas Pero dile que son lágrimas de amor Y sin embargo sé Que cuando ella se desnuda Estás pensando en mí Que el pecado es la locura Que el pecado es la locura Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Que nos tiene por completo Y no me pidas que huya ahora de este huracán Pero dile que son lágrimas de amor Pero dile que son lágrimas de amor Pero dile que son lágrimas de amor Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Y no me pidas que huya ahora de este huracán Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo a donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del reloj Para tu buena suerte Si pudiera ser la sombra Si pudiera ser la ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu río El sueño mas eroto Y frío Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del reloj Para tu buena suerte Para tu buena suerte